Tenemos ahora un enlace telefónico, también lo habíamos adelantado con la congresista Carla Sheffer, vocera alterna de Fuerza Popular, por una afirmación que hace muy poco brindó. Congresista, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Mario, gracias por estar con ustedes. A usted por atender nuestra llamada. Usted acaba de decir, en un medio que tiene la idea, la información, la convicción, de que al final del mandato el presidente Humala le daría el indulto al expresidente Fujimori. ¿Esto es una información, es una opinión? A ver, información, nunca he dicho. Que yo tengo la idea, sí. Yo creo que bajo las circunstancias que en este momento se encuentre el actual gobierno, bueno, ojalá que salga de todos estos eventos tan repudiables, el presidente, Ollantumala, como en cierta manera congraciarse con cierto sector de la población, porque va a acabar con una población tan mala, él va a hacer ese gesto muy probablemente por congraciarse con un sector de la población que es bastante grande el que piensa que el ingeniero Fujimori ya debería estar en su casa. Ahora, bien raro, permítame, pero... Es por eso que lo va a hacer. Acuérdense, Emilio. O sea, usted está lanzando una hipótesis en función a la necesidad que tiene un mala de congraciarse con un sector de la población, pero fíjese qué contradictorio suena eso, porque hace una semana les he hecho a ustedes, a los Fujimoristas, que provienen de una cloaca. Entonces, ¿cómo entender ese calificativo con la decisión que usted está señalando? Bien raro, ¿no? Bueno, lo mismo me pregunté yo, Mario, lo mismo me pregunté yo, que cómo él, ¿no?, porque es una persona tan contradictoria, hace cuestión de un año, año y medio, pidió que la familia le pida el indulto. Si él tiene esas expresiones tan vulgares y bajas para cierto sector de la población, que es bastante grande el Fujimorismo, ¿cómo es posible que haya hecho que la familia le pida el indulto si tenía ese concepto? Porque yo no creo que ese concepto le nazca hoy día, ¿no?, que nazca de una cloaca, cuando él, en estos momentos, utiliza herramientas que el ingeniero Fujimori utilizó para sacarnos adelante, como es la Constitución del 93, la cual nos tiene la modernidad del día de hoy, Mario. ¿Por qué él la utiliza? ¿Por qué sí utiliza ese acto que hizo el ingeniero Fujimori, como lo hizo el señor Toledo, el señor Alan García, porque es un modelo económico exitoso que lleva a nuestro país a la modernidad, ¿no? Sí, y muchos pensarán modelo del que no está completamente convencido y justamente por eso es que tenemos, está tan ralentizada la economía. Pero yo vuelvo al tema político. Según su opinión, su estimado, su hipótesis, entonces Humala lo haría simplemente con una vocación electoral, pensando en las elecciones del 2016. Lamentablemente lo va a querer utilizar, ¿no? Porque mucha gente realmente piensa que el ingeniero Fujimori, nuestro presidente, debería estar en su casa, juzgando condena o que pueda acceder a un indulto. O sea, ¿usted cree que él va a querer vender esto como un acto...? Lo dicen las encuestas y él se va a querer congraciar con esa profesión para que pueda tener la posibilidad el día de mañana un espacio en nacionalismo, en el desarrollo y la política de nuestro país. O sea, para que, mejor dicho, hablando sencillo, para que a la candidatura del nacionalismo del 2016 le vaya mejor, electoralmente hablando. ¿Perdón? Para que la candidatura del nacionalismo del 2016 sea urreíste, sea anajara o quien fuera, y por supuesto a Nadine Heredia como cabeza de lista le vaya bien. Usted dice que eso. O sea, ¿y por qué va a querer tener más congresistas acá? Ya, digamos, pero digamos, justificando su actitud, no es un tema político, sino una suerte de magnanimidad humanitaria en favor del señor Fujimori. Lamentablemente conveniencia, ¿no? Pero qué pena que utilice a una persona de 76 años para poder beneficiarse. Y debería ser que se beneficie por sus propias acciones, por sus propios actos de conducir a un país bajo un liderazgo con moral. No como lo viene así. Pero ¿sabe qué, congresista? Yo diría, si eso fuera así, va a ser muy cuestionado, porque la gente no es tan tonta, ¿no? O sea, dar el indulto antes de irse es, digamos, oye, ¿por qué no lo hiciste? O sea, si la condición humanitaria del señor Fujimori es la misma de hace meses atrás y será, imagino, que la misma dentro de un año, pues, ¿por qué no lo diste antes? ¿Por qué lo das ahora? O sea, tendría que tener una serie de cuestionamientos, salvo que la salud del señor Fujimori se deteriore, digamos, agudamente, ¿no? Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Es un cálculo político, como tú has podido apreciar. O sea, él se expresa de una manera deplorable ahorita. ¿Y por qué pidió hace un año y medio que la familia le pide el indulto? ¿Ah? Él pensaba eso. O él cambia constantemente, ¿no? O sea, realmente deja mucho que pensar estas... Bien, con justicia Chifre, le agradezco muchísimo por explicarnos bien la opinión, porque no la teníamos acá, pero ahora lo tenemos ya mucho más atrezo. Muy amable. Gracias por atender. No, gracias a ti, Mario, por permitirme... Saludos, buenas tardes. ...de agarrar este mes, que no queden dudas. Claro que sí. Gracias. Bueno, esta mañana los abogados...